Dice, un cuerpo tiene una masa de 10 kg. Tiene que comer más, eh. Mi madre, tú le dices esto y dirías, tiene que comer más. Ya se lo dio el problema. Si se traslada a un planeta con una masa 10 veces inferior a la masa de la Tierra, pero con igual tamaño, ¿cuál será su peso? Y te dan la G de la Tierra nada más. Esto es de lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque que hace malabares. ¿Cómo la llamamos al planeta? Ponle un nombre. Imaginaros que tuvieras que poner un nombre al planeta. ¿Qué nombre le pondrías? José Antonio. Entonces, tenemos en el áterio, tenemos la G de José Antonio. Y sabemos que la masa de José Antonio es 10 veces inferior a la masa de la Tierra. 10 veces inferior es partido 10. ¿Vale? Y luego te dicen que el radio es el mismo. El radio de José Antonio es igual al radio de la Tierra. Eres gordo, pero gordo, gordo. ¿De cintura cuánto tienes? 12.500 kilómetros. Te vamos a tener que llevar... Entonces, fijarse en lo que voy a poner. G de José Antonio sería G mayúscula por la masa de José Antonio partido el radio de José Antonio al cuadrado. Pero sustituyendo por los datos de la Tierra, yo tendría que G de José Antonio sería... G por la masa de José Antonio, que es la masa de la Tierra, partido 10. Partido el radio de José Antonio, que es igual. Radio de la Tierra al cuadrado. ¿Vale? Entonces, resulta de que... Como dice una amiga mía, resulta de que... Y yo le digo, resulta que... Ese está, como tiene guerrera... Te digo, tú, ¿what? Fijarse... ¿O qué o no? ¿Eso qué es lo que es? Vale. Pues entonces, G de José Antonio es 10 por G. Y más provecho... Del G de la Tierra que me dan. Entonces sería 0,98. ¿Qué pasa? Que será un planeta mucho menos denso. Entonces, como está menos apretujado, pues atrae menos. Tiene menos masa. Y te atrae menos. Y su peso sería, pues... 10 por 0,98. 28, 9,8 Newton. Casi igual. La masa que el peso. Pues es uno. Es que me encanta esto. Entonces...